Música Señores, hay más, más y más Siguen las acusaciones del PLD El PLD está a cada rato, a cada instante Acusando, acusando al PRM De que le está comprando su gente De que está buscando su gente para comprarlo Y esto ocurre principalmente Dicen los dirigentes del PRM En los distritos municipales Dicen ellos que es en los distritos municipales Que el PRM estaría comprando Los directores municipales Y los vocales o delegados Que hay en esos distritos municipales Ya esta denuncia La han hecho en varias ocasiones Los dirigentes del PLD En esta ocasión El secretario de Asuntos Municipales De este partido Es que está haciendo esta revelación Angelino Germosén Acusa al PRM De comprar a directores Exdirectores y vocales De la oposición política Lo que define como una política Antidemocrática Califica de política antidemocrática El anuncio hecho por el presidente del PRM José Ignacio Paliza Acerca de la agregamentación En el PRM De un grupo de directores Y ex directores distritales Así como vocales del PLD Y del PRD Quienes se comprometen A trabajar A favor del partido de gobierno El también alcalde Del municipio de Tamboril Angelino Germosén Entiende Que el presidente de la república Luis Abinader Corona Debe intervenir A los fines De que se descontinúe La práctica de comprar A funcionarios municipales Ya que esa actitud Se contradice Con la buena intención Que ha exhibido El mandatario Durante su gestión Lo que Hoy el presidente del PRM Exhibe Como un logro Es en realidad Una vergüenza Ya que comprando A funcionarios municipales De la oposición Patean A las organizaciones Advierte Que son acciones Como la que Se denuncia Que podrían perjudicar A la sociedad Municipal Pero Al mismo tiempo Perjudicaría Al partido Que hoy Los acobe Considera Que lo que El presidente Abinader Hace Con la mejor intención Paliza Y los funcionarios Del partido Lo patean Con políticas Que terminarían Siendo Fallidas Para el desarrollo De la democracia José Ignacio Paliza Anunció La juramentación De unos Cinco dirigentes Del sur Profundo En el partido Oficial Que llegan Del PLD Y del PRD Que son O han sido Funcionarios Municipales Ahí está La queja Del PLD Externada A través De su Secretario De asuntos Municipales Dice Angelino Hermosén Que le estarían Comprando En el PRM A los Directores Municipales Y a los Vocales De esos Distritos Municipales Bueno Esperemos Saber Que pasa Por esta Compra y Venta De la Política De República Dominicana Seguimos Con más Del contenido De este Espacio Que tiene Muchas Pero muchas Informaciones No se muevan Lo De T De De Gracias por ver el video.